Una historia de gloriosos fracasos, Kater Rolster. La historia de Kater Rolster está llena de partidas épicas, grandes sorpresas y una notable capacidad de renovación temporada tras temporada. Siempre recordaremos aquel día, el 31 de agosto de 2013 Kater Rolster Ballet se enfrentó a su gran archienemigo, SKT T1K, el eliminatoria más épica de la historia de League of Legends. Era la primera oportunidad para Kater Rolster de llegar al campeonato mundial, pero Faker se interpuso. Y una semana más tarde, fue el propio Faker el que pilotaría el tren hacia el Steepers Center de Los Ángeles tras volver a vencer a Kater Rolster en las finales regionales. Tras la debacle de los mencionados Ballets, la organización centró sus esfuerzos en el equipo hermano, Kater Rolster Arrows. La incorporación de Arrows y sobre todo Kakao a la alinación que formaban Samde, Ruki y Hachani supuso un gran salto de nivel. Este equipo logró ganar por primera vez un split de OGN tras vencer a Samsung Blue en otra magnífica velada de League of Legends. Pero se estrelló de nuevo en las finales regionales ante Najin Whiteside y perdió su oportunidad de acudir al campeonato mundial de 2014. Un mes más tarde, Kakao y Ruki anunciaron su salida de Kater Rolster Arrows y dio comienzo el éxodo coreano. Con la salida de las dos grandes estrellas del equipo y el cambio de normativa que obligaba a contar con un solo equipo en la nueva LCK, Kater Rolster empezó a reconstruir su proyecto con la incorporación al bloque de Kater Arrows de Nagne como mid. Además, Score volvió a cambiar de posición. Tras dos años jugando como tirador para Kater Bullets, inició la pretemporada 2015 en la jungla. Una decisión tomada en base a su versatilidad y capacidad de llevar el peso del equipo a la hora de tomar las decisiones en partida. Antes de que empezara la competición, tuvimos la oportunidad de ver en la pretemporada la evolución del remodelado Kater Rolster y la adaptación del veterano Score a su nuevo rol. El jungla no pudo tener un mejor debut al conseguir una victoria ante ese Kater T1 en la única partida que cedió el campeón del mundo en 2013 durante las semanas de pretemporada. Mal comienzo en la competición. El año 2015 no empezó bien para el nuevo Kater Rolster. Un exceso de derrotas en los primeros meses llevó al equipo hasta la penúltima plaza, muy lejos de los conjuntos punteros. Ese Samdi destacaba, pero Nagne carecía de diversidad de campeones. Arrow estaba fuera de forma, Score poco podía hacer y Hatsani acabó colgando el ratón temporalmente al final de febrero. Fixer sería su reemplazo. El equipo no rindió bien durante las primeras semanas, pero tras el parón por la IEM World Championship y la introducción en el juego de la mole de ceniza, Kater Rolster consiguió encadenar victorias importantes para salvar la categoría. A pesar de no conseguir un puesto en playoffs, el equipo contó con ilusiones renovadas de cara al split de verano. El factor Picaboo El 2 de julio, a falta de un mes para que terminara el split de verano, Kater Rolster incorporó a su alineación a Picaboo. Aunque el equipo concluyó el split de primavera en buena forma, algunos de los problemas que arrastraba seguían latentes. El jugador de apoyo llevaba meses inactivo tras dejar ese KTT 1 por problemas con la muñeca. Antes pasó varios splits como sustituto en Samsung, pero donde empezó y destacó fue en el añorado equipo Xenix Storm. Este cambio resultó clave en la dinámica del equipo. Picaboo aporta varias cosas a Kater Rolster. Para empezar, en el carril inferior, Picaboo y Arrow eran la pareja de los mencionados anteriormente Xenix Storm. Algo que ha ayudado mucho a la adaptación del nuevo fichaje. Pero sobre todo Picaboo marca la diferencia en su conocido movimiento por el mapa. Junto a Score, controlan y deniegan la visión a placer, en busca de escaramuzas, superioridad numérica o simplemente permitiendo que Nagne o Someday destrocen su calle. Es gracias a este movimiento que Kater Rolster ha pasado de ser un equipo que luchaba por entrar en playoffs a incluso un aspirante directo al título. Nagne sigue sin ser una gran amenaza, pero con más campeones para controlar la calle central como Víctor o su notable Azir, cumple un rol de gregario dentro del equipo al que se ha adaptado sin problema. Score y Arrow han continuado con su mejora, sobre todo el segundo, y ambos congenian muy bien con Picaboo. Pero el que este split de verano ha dado un salto de calidad con el equipo ha sido el de arriba. Someday no solo ha sido el MVP del split en la LCK, también ha ampliado su repertorio y se mueve como pez en el agua con campeones encargados de marcar las diferencias en la partida. Desde despedazar la calle con Yasuo al lograr pentakills con Riven. A sus 19 años ya es considerado uno de los mejores del mundo en su puesto. Picaboo ha sido la pieza idónea para que funcione la maquinaria que es hoy en día Kater Rolster. Gracias a su incorporación el equipo logró ganar 8 de las 9 eliminatorias al mejor de 3 que quedaban en la fase regular. Solo perdieron contra los mejores SKTT 1 del año pero acabaron con su racha de 16 victorias consecutivas. Además, debido a estos buenos resultados consiguieron un puesto en la ronda previa a la final en playoffs. La hora de la verdad. Kater Rolster llegó a los playoffs del split de verano de la LCK en un punto de forma idóneo para asaltar a SKTT 1, no sin antes enfrentar a KU Tigers. A pesar de partir como favorito, KU Tigers forzó el quinto partido cuando sacó a relucir algunas carencias de Kater Rolster tras, sobre todo, un auténtico recital por parte de Gorilla en la cuarta partida. Al final, Kater Rolster consiguió el pase a la final con una mejor composición en el encuentro a ciegas. Dos años después SKTT 1 y Kater Rolster se volvían a enfrentar. Poco tuvo que ver este partido con el de hace dos años, más allá de los nombres. Kater Rolster apenas pudo arañar un poco al gran equipo en el que se ha vuelto a convertir SKTT 1 y sucumbió con un rápido y preciso 3-0. No hubo sorpresa y Kater tuvo que pelear por la última plaza de Corea en el campeonato mundial, un año más en las finales regionales. Al contrario que las dos temporadas anteriores se cumplieron las expectativas de Kater Rolster. Ganaba la final por 2-0, pero a falta de una partida, Chaser apareció. El jungla de Jiner fue decisivo en cada situación de la tercera partida para colocar el 2-1. Pero este año no, este año Kater Rolster funciona como una única pieza. Puede destacar Samday por encima de los demás, pero todo el equipo realiza un trabajo del que se pudo disfrutar en la cuarta partida. Samday y Score hicieron de la parte superior del mapa su zona de confort. Nagney y Arrow fueron auténticos cazas dentro de la grieta y Peekaboo apareció por todas partes. Finalmente, tras años de lucha, fracasos y éxitos, Kater Rolster logró un puesto en el campeonato mundial. Este año sí que estarán en el tren hacia Europa. Grupo difícil. En su primer campeonato mundial, Kater Rolster no ha sido el equipo más afortunado en el sorteo de grupos. Con los rivales más difíciles posibles del primer y tercer bombo, Kater afronta un grupo complicado. Las parejas del carril inferior de LGD y Origen pueden suponer un gran problema para la libertad de movimiento de Peekaboo. No así la de Tim Solomit. A priori, el equipo más débil del grupo. LGD tiene calidad de sobra para llevarse el primer puesto del grupo, pero Kater Rolster puede poner el estilo agresivo del equipo chino en jaque al controlar y denegar la visión. La gran amenaza parece ser Origen. El club español cuenta con jugadores capaces de poner en problemas a Kater Rolster. El planteamiento que ambos equipos lleven a cabo en las partidas entre ambos será crucial. Kater Rolster es el equipo coreano que más ha evolucionado a lo largo de la temporada. Ha encontrado su juego con la llegada de Peekaboo y cuentan con varias amenazas y un juego táctico idóneo para marcar las diferencias desde varios puntos. ¿Será suficiente para llegar a estar entre los ocho mejores equipos del campeonato mundial?